Hola a todos, hoy vamos a llevar a cabo el unboxing y las primeras impresiones del teléfono Blackview BV9600 Pro. Este teléfono es el último equipo en salir al mercado de la gama BV, de Blackview, y es sin duda el teléfono resistente más completo que han lanzado al mercado, y ahora entenderéis por qué. Como veis la caja es exactamente igual que la de todos los teléfonos de Blackview, y si le damos la vuelta nos encontramos con alguna de sus especificaciones. Nos encontramos con que cuenta con Android 8.1 Oreo, que tiene un panel de 6,21 pulgadas en resolución Full HD, 5580 mAh de batería, un procesador Helio P60, octa-core, cámara dual de 16 y 8 megapíxeles, sensores de Sony, GGB de una RAM y 128 de almacenamiento. Y como veis vamos a sacar el dispositivo para que veáis el empaquetado y para que veáis un poco más sobre él. Dejamos por aquí el teléfono que ahora veréis las sorpresas que incorpora. Como veis ya lo he encendido, lo tengo configurado, pero bueno ahora os enseñaré un poco más. Lo dejamos por aquí, y bueno. Para empezar veréis que incorpora una lámina protectora, un protector de pantalla de plástico, un manual de instrucciones que también viene siempre en español por parte de Blackview, un cargador que debe ser de carga rápida. Tiene carga rápida así que debe cargar bastante bien. Aquí tenemos un cable USB tipo C, que lo que tiene de especial es que es un poco más largo para cargar el dispositivo ya que cuenta con una mayor protección y por lo tanto tiene esa entrada más larga. Tenemos unos auriculares con conexión USB tipo C para este dispositivo y finalmente tenemos como una especie de pegatina o lámina de Blackview. Y eso es todo el continuo que tenemos en la caja. Las primeras impresiones del teléfono Blackview V9600 Pro. Este teléfono va a salir al mercado en unos días y va a estar disponible en dos versiones, la versión Pro y la versión Plus. La versión Plus lo único que cambia es en que el lector de huella dactilar no se encuentra en el lateral derecho sino que se encuentra debajo de la pantalla, como los lectores que tenemos actualmente en algunos dispositivos de gama alta. Como podéis ver, si este teléfono destaca por algo es porque es un teléfono rubberizado que tiene un diseño mucho más estilizado que los teléfonos de otro tipo de marcas o incluso los teléfonos de la gama BV que había anteriormente. En concreto, este teléfono tiene dimensiones de 8,1 cm de ancho, 16,2 cm de alto y tan solo 0,9 mm de grosor. No llega ni a un centímetro. Por lo tanto, es un diseño que está bastante bien, bastante cuidado y cuenta con todas las certificaciones de resistencia que tenemos en los teléfonos que son bastante más grandes en tamaño y bastante más gruesos. Como podéis ver, también destaca por otro punto y es su pantalla. En este caso, Blackview ha dado un salto a la tecnología AMOLED en estos equipos y contamos con una pantalla de 6,21 pulgadas con tecnología Super AMOLED que os aseguro que se nota muchísimo. Quizás no en cámara, pero el teléfono tiene una pantalla realmente excelente. Aquí lo estáis viendo. Los colores se ven realmente bien. Se sienten muy, muy puros. Los negros son completamente negros. Ya sabéis que las pantallas AMOLED apagan los píxeles y bueno, el teléfono se ve muy bien. Además, tenemos un frontal bastante bien aprovechado con un notch en la parte superior y un ligero marco en la parte inferior. Según la marca, tiene un aprovechamiento del 85%. No llegará tanto por el notch y el recubrimiento que tiene, pero está bastante bien aprovechado. Como hemos indicado, uno de sus puntos fuertes es la resistencia que incorpora este dispositivo. Este dispositivo incorpora tres certificaciones de resistencia. Le garantizan protección prácticamente de cualquier situación. Tiene protección IP68, como dice en la parte trasera, por lo que puede sumergirlo durante un metro y medio, durante una hora, un metro y medio en profundidad. Además, cuenta con IP68K, que es una certificación contra agua a presión y temperaturas adversas. Y finalmente cuenta con certificación militar, por lo que aguanta caídas hasta 1,8 metros, que puede ser cualquier caída que puede tener el dispositivo, actos y rayones. Además, está protegido tanto en la parte frontal como en la parte trasera con Corning Gorilla Glass 5. Porque sí, la parte trasera, aunque se ve en este tono, está construida en cristal, con un recubrimiento de color negro mate que le sienta realmente bien. Otro de los apartados importantes en cuanto a diseño, es que tenemos en toda la parte superior, inferior y en las esquinas, un recubrimiento en goma y caucho que le otorga una resistencia bastante grande en pactos. Como podéis ver, la pantalla está unos milímetros, bueno, un milímetro hundida en el chasis del dispositivo, para que pueda caerse y recibir cualquier tipo de golpe y que no tenga ningún tipo de problema o de incidencia. Ya que este equipo va a resistir caídas e impactos bastante, bastante elevadas. Y no se va a afectar ni la parte trasera de cristal ni la parte delantera. También hay que mencionar que este equipo ha dado un salto de calidad en cuanto a las cámaras. En este caso contamos con dos sensores de Samsung, uno de 16 y otro de 8 megapíxeles, con un focal 2.0, que no garantiza un efecto de desenfoque real, no como en los dispositivos que teníamos anteriormente. Esto lo demostraré más adelante en la review. Pero como os he dicho, la cámara ha sufrido un ingrate bastante importante y ahora realiza unas tomas fotográficas que son de gran calidad. Y, como digo, podéis tener un efecto de desenfoque de bastante calidad. Es la actualización que ha tenido en cuanto a su hardware. Ahora contamos con 6 GB de memoria RAM en la versión básica, 128 GB de almacenamiento y, sobre todo, la mejora de un procesador Helio P23 a un procesador P60, que es un octaco que corre a 2.0 GHz. El salto de calidad ha sido muy alto y aquí os he hecho una prueba de Antutu para que veáis que me ha dado una puntuación de 136.000 puntos. Esta puntuación es equivalente a un procesador Qualcomm Snapdragon 660 e incluso se acerca a un 710. Por lo tanto, se trata de un procesador de gama media-alta que va a ser muy completo para poder utilizar cualquier tipo de aplicación o cualquier tipo de juego. También contamos con una batería de 5580 mAh que me ha estado dando una cifra bastante buena. Llevo un par de días utilizándolo y, por ahora, lo he estado encendiendo con la pantalla para que veáis un poco las cifras. Y ahora mismo llevo 6 horas y 50 minutos de pantalla encendida y le queda el 57%. Por lo tanto, las cifras que me va a dar este equipo van a ser muy muy altas. Pudiendo hacerme unas 10-12 horas de pantalla, el sensor de huella dactilar ha mejorado bastante respecto a la versión anterior. Y os lo voy a demostrar ahora para que veáis lo rápido que desbloquea. Me reconoce y desbloquea realmente en aproximadamente 0,3 segundos. Espero que os haya gustado las primeras impresiones. Ya os hablaré más a fondo del dispositivo. Sin duda ha sido un gran salto de calidad por parte del LabVIEW al contar con una pantalla Super AMOLED que se ve realmente bien, un procesador mucho más potente, un diseño muy mejorado que sienta realmente bien a la mano y una actualización en cuanto a cámaras que te permite realizar un efecto desenfoque real y unos resultados bastante adecuados.